Ratio, 0 quintos Ciudad de México, la actriz Camila Soddy aseguró que está lista para aparecer en la serie de Luis Miguel, así como realizar las producciones Falsa Identidad de Telemundo y Distrito Salvaje y de Netflix. En declaraciones a la prensa, la intérprete que intervino en la cinta, Como cortar a tu patán, compartió que en los próximos capítulos de la bioserie de El Sol, aparecerá dando vida a uno de los grandes amores del cantante, Erika Sotres, mejor conocida como Isabela Camil. Aunque no quiso dar detalles de qué tanto se mostrará de esta relación, la también cantante expresó su agrado de ser parte de esta historia que se ha convertido en una de las preferidas del público. Estamos a nada de mi aparición. Me parece sensacional este fenómeno en el que se ha convertido la serie. Luis Miguel, dijo Camila, quien la noche de este martes acudió a la ceremonia de entrega de los premios Ariel para apoyar a su hermana Tessa Ia, quien estuvo nominada por su trabajo en la cinta, Los Adioses. Nueva serie en Telemundo Sodi y también compartió que graba una nueva serie para la cadena Telemundo que se llama, Falsa Identidad, y en la cual comparte créditos con Luis Ernesto Franco, Geraldín Bazán, Eduardo Yañez y Sergio Goyri, entre otros. La producción comenzó a grabarse este martes 5 de junio y la historia gira en torno a Isabel y Diego, dos extraños que huyen de su pasado y de sus enemigos, además de tener que cambiar de identidad, lo que los lleva a convertirse en una pareja felizmente casada. Otra serie que realizará para Netflix es Distrito Salvaje, la cual se centrará en el proceso de paz en Colombia y será protagonizada por Juan Pablo Raba y Cristina Humaña. La historia se centra en un guerrillero que escapa de la selva tras firmarse el Tratado de Paz en el país sudamericano e intenta y trata de reinsertarse en la sociedad, aunque en el proceso se topa con corrupción y otros problemas. La serie es dirigida por Javier Fuentes León y Carlos Moreno, ntxvpracjv.